Se puede ponerse todas las ventajas por mano al tiro Vamos todos con escudo No creo que se jale No creo que se jale Deja que estaría en el cielo Ya murió él Estaba disparándose el 4 el otro Es inmune a nosotros Vamos todavía hoy Ve la bomba Sí, sí, sí Filo El hacker vencado y va último pues, tenéis menos brillo que zapatos lustrados sin sacarle brillo Retirada, retirada, retirada Rodean la bomba hoy, rodean la bomba, estoy grabando Cabro, rodean la bomba, voy, estoy grabando para que se vea bien Se salió Se salió Sí, sí, sí No, no Deja que te he culo, peca hermano, nunca he visto a un caque culo tan peca y nosotros no puede hacer volar y huele así si o no tanto acá hoy ya murió el hacker hoy uuuh hermano mire que un palazo entre ojo el hacker tiró cable hoy el hacker está pirateando el sistema hoy creo que el hacker puede subirle el ratio a 2 si quiere decirle una si o no nos va a bajar el prestigio las que le hacen bolina al hacker quien tiene como 5 perros hoy? tiene como 5 perros cabra apañenme aquí no desactiven todavía no perdamos 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 no perdamos nada nada me woras que me woras Of course kin Sí, pues, hermano. Deja piteármelo entonces, César. Porfa, César. Joder, campero. Ay, qué risa. Oh, verdad.